Hola, espero que estéis bien y disfrutéis de la guitarra. En este vídeo quería enseñaros mi segundo solo de soleá, titulado Ciudad de las Torres, dedicado a Écija. Hacía tiempo que había compuesto mi primera soleá, pero la tenía tan asimilada que repetí algunas formas en esta segunda, aunque realmente los dos temas son bien diferentes. Bueno, ponemos la cejilla al 1 y empezamos con una entrada de bajos y regeos. Hasta ahí. Vamos a ver esta entrada donde ponemos este acorde tan conocido. Ahora ponemos este que es como el Fa. Fa se puede poner aquí, con Re, y lo ponemos con estos tres dedos solamente. A ver cómo hemos hecho esto. Hemos puesto el Fa, hemos hecho el rasgueo un poco percusivo. Y ahora empieza la primera falseta. Hemos puesto el Fa. Hemos puesto el Fa. Empezando por aquí, por la falseta, que es como si pusiéramos Mi, pero con estos dos dedos aquí, dejando la sexta libre. Fijaros en el índice como a veces da, en la primera o en la segunda cuerda. Esto sería como un Re, como un Re séptima. Lo hacemos aquí Con la sexta y con la tercera Do sol Do séptima Vamos a hacer eso que es muy bonito Vamos a ver este al zapuá Hemos puesto el dedo aquí Para poner la primera cuerda Y vamos a ver este estribillo Hacemos este juego Vale Ahora vamos a ver la siguiente falseta Que es con media cejilla al 6 Música 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 vamos hasta ahí esta segunda falseta empieza con media cejilla o incluso con las dos últimas cuerdas pisadas con la cejilla y hacemos dando como bajo la tercera otra vez la primera vez vamos a poner este acorde que sería común con este dedo aquí abajo y levantando la cejilla y la segunda vez nos vamos aquí como hemos dado con la segunda con el índice de la segunda con el índice de la segunda pero viste este acorde, ¿no? cuatro, seis, ocho tercera, cuarta, quinta fíjate que raro estamos dando un dos tres y el tres lo damos con el bajo en la sexta y ahora fíjate que estribillo más despacio más tenso, más despacio más tenso, más despacio bueno, y ahora vamos al trémolo que empieza aquí con media cejilla desde la quinta y estos dos dedos aquí y ahora vamos a ver muy bien y ahora vamos a ver ¡Gracias! y ahí entraría una falseta vamos a abrir el trémolo despacio empezamos con un rasgueo y ahora ponemos el re séptima pero seguimos con el dedo bajo que ya lo teníamos aquí tercera al aire ¿Has visto lo que hemos hecho? estábamos aquí en do y ahora estamos en fa séptima y damos quinta, tercera, segunda vamos poniendo la menor con las tres desde la quinta G y y y y y vamos a por la siguiente falseta vamos a ver esta falseta que empieza con la quinta ahora con la quinta hacemos el mismo trimillo de antes con rey y vamos a por la última falseta vamos a por la última falseta y ahora vendrían unos rasgueos finales vamos a ver esta falseta con cejilla en el 5 y la sexta libre tirando con las cuatro debajo y la sexta libre y la sexta libre esto va vale, y ya vamos a los rasgueos finales y la sexta libre vamos a ver cómo son estos rasgueos finales que lo ponemos así con este mi y la sexta libre y la sexta libre y la sexta libre y la sexta libre ap . 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 Estos acordes finales son el Mi El Fa Sol Otra vez Fa Otra vez Sol Este sería el Do séptima Bueno Y esto ha sido todo Entre los dos solos de Sole A Y los dos vídeos de falsetas Tenemos suficiente material Para elegir lo que más nos gusta Y montar un solo O tener algunas falsetas para nuestro repertorio Bueno Espero que os sirva Y hasta la próxima Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.